Veracruz, Ver, por un error en el sistema de las tiendas Chedragui en la ciudad de Veracruz, gran parte de la mercancía de ropa en exhibición se vendió a un solo peso, la situación se viralizó en redes sociales luego de que un cliente realizó la compra en el Chedragui Ponte y de prendas como ropa y toallas que estaban a un peso. De inmediato avisó a sus contactos y estos a otros, ocasionando que alrededor de las 5 de la tarde horas el centro comercial estaba repleto. De acuerdo con Yamilet Guadalupe, habitantes del fraccionamiento El Oasis, ubicado a unas cuadras de dicho centro comercial, varios vecinos aprovecharon la super oferta para hacer las compras. El error se registró en ropa, toallas y edredones. El incidente solo se registró en el Chedragui Ponte. El resto de los establecimientos estuvieron operando de manera normal.